Hola que tal amigos de noticias como están todos ustedes amigos de noticias Yomil que sabe que todavía recordará toda la vida al Dani Que sabe que fueron desde pequeños, desde que estaban abajo, subieron con tantas canciones, tanto éxito Entonces eso es difícil de olvidar, se le entiende a Yomil Siempre está reservando Yomil los zapatos que le regaló el Dani de 600 dólares Para el Dani pues para él no tiene su valor, es lo que le importa es la verdad, la amistad, los sentimientos Y como dice Yomil, él era bien detallista y era único No había nadie como un mejor amigo que el Dani, para mí es como mi hermano Bueno, sabes que el Dani dice en el video que le regaló unos zapatos blancos Mi gente, le voy a dar un regalito al nene, le compré una cosita, vamos a ver si le gusta esto Una cosita linda, se puede escuchar en el video del Dani Una vez que llega hasta Yomil, le entrega una caja que contenía en su interior un lujoso par de zapatillas blanca De la marca alemana Pinch y cuyo precio en su día ronda a los 500 y 600 dólares Bueno, es para el Dani no tiene un precio eso, lo que le importa es la amistad Aquí voy a hacer una entrega, dice, especial a este compañero, dime si te gusta esto mi hermano Comentó el Dani Y hasta el día de hoy Yomil escribe Mi hermano, como te extraño, no puedo imaginarme que no estés aquí Danilo Y eso me da un tremendo dolor La hermandad nuestra es de otro planeta Recuerdo cuando él me regaló unos zapatos Y ahorita mismo me siento destrozado, la verdad, destrozado, sin palabras Todavía tengo los zapatos ahí Y cada vez que lo veo me hace recordar el Dani No importa, yo sé que estoy pasando un difícil momento Amigos Sí, amigos de noticias, como lo digo diciendo Se entiende al Dani, a Yomil, perdón Y esto va a ser muy duro Pero sabemos que con la fuerza de Dios Él va a tener en su corazón al Dani Siempre, nunca lo va a dejar Entonces, amigos de noticias Esta es la información que les tenemos de las zapatillas blancas Que le regaló el Dani a Yomil hace unos años atrás Soy Encerate con Víctor Y nos vemos hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!